Buenos días mi padrino Buenos días mi hijado, ¿cómo amaneció? Bien mi padrinito bello, vengo por aquí si me puedes regalar un poquito de aceite que mi mamá me ha freído una arepita Dale pues y va Toma chino Gracias mi padrino, que Dios se lo pague Hola padrino Hola mi hijado, ¿qué pasó por ahí? A mi mamá que si la puede salvar con una harinita, que no tiene para hacer, ve la arepita frita Dale pues y va, ya te la doy Padrino, ¿estás muy abrigado o qué? ¿Tiene mucho frío? No ma hijado, lo que pasa es que no tenía ropa limpia y me tuve que poner A mi mamá se amaneció con frío Y mandó a decir que si me puede dar un poquito de café, que me va a hacer café con leche Mira chino, dile a tu mamá que yo lo que le voy a mandar es un padre Pa' que me despadrine, porque ya yo no quiero ser más tu padrino Pa' que me despadrine, que me despadrine, que me despadrine